Pues Anaí, cuéntame, ¿cuántos años tienes Anaí? Acabo de cumplir 32. ¿A qué te dedicas? ¿Soy nutrióloga o no sé cómo le dicen en España? ¿Dietista? ¿Nutricionista? Sí, las dos cosas. Sí, soy nutrióloga. ¿Y trabajas de nutricionista, decimos aquí? ¿Trabajas de nutricionista? Sí, sí, sí. Tengo mi propio consultorio en un hospital y estoy especializada en obesidad, sobrepeso y cirugía bariátrica. Entonces trabajo con un equipo de cirugía bariátrica y, bueno, algunos otros médicos ya sabes que te refieren pacientes y todo. Qué bien, muy bien. Oye, ¿y estás casada? ¿Tienes hijos? No, soltera. Oye, Anaí, pues cuéntame qué tenías tú, ¿cuál era el problema que tenías? Mira, yo ahora que ya entiendo qué me pasó, creo que el primer episodio lo tuve como a los 17, 18 años. Fue una ocasión, pues una noche que empecé a sentir miedo y sentía que mi papá me podría hacer daño, pero yo no entendí. En esa vez había terminado con un novio y me dieron tantito tafil para que durmiera. Entonces yo pensé que había sido reacción del medicamento. Entonces no le di nada de importancia ni nada. Y luego, yo creo que unos años después, no recuerdo cuántos, en alguna ocasión iba a viajar a Cancún y empecé también a sentir mucho miedo como si algo fuera a pasar, algo malo. Suspendí mi viaje y listo, ¿no? Porque no sabía qué me pasaba. Entonces mis papás me dijeron, pues no vayas, no pasa nada. Y listo, ¿no? Pero siempre había tenido problemas como un poco gastrointestinales y luego me pasaba una sensación de como de falta de aire, como que no puedes suspirar, ¿no? Pero bueno, yo no le daba importancia. Hasta que un buen día, justamente trabajando, me empecé a sentir mal, como si me hubiera bajado el azúcar. Dije, bueno, esto es porque ya tengo todo el día trabajando y estaba con pacientes y sí les dije, oye, una disculpa, me voy a comer algo dulce porque tengo todo el día trabajando y creo que me bajó el azúcar. Entonces ya terminé y como trabajo en un hospital, fui al área de urgencias a que me checaran la presión. Me dijeron, pues la traes un poquitito baja, pero nada fuera de lo normal, te vamos a poner un suero. Le dije, no, no me des un suero, a mí dame un agua gasificada y listo, no pasa nada. Entonces, en ese momento yo estaba en un tratamiento hormonal por un problema. Fue una amiga mía, fuimos a cenar, regresé a mi casa, me tomó la hormona y a los 10 minutos empecé a sentir un poco de palpitaciones, no taquicardias, palpitaciones. Y me fui a tomar la presión y la traía en 130, 95. Yo usualmente soy como 170, 105. Sí, dije, algo no está bien. Entonces yo estaba sola y empecé a entrar en mucho miedo y pues lo típico, ¿no? Me estoy infartando, me empezó a doler el brazo izquierdo, la quijaba. Entonces, como estaba sola, mi mamá no estaba aquí, mi papá ya había fallecido. Entonces, marqué a una tía y yo es que me estoy infartando, córrele, tranquila, vamos para allá, respira. Como que ella supo, ¿no? Yo jamás sabía, yo no sabía lo que era una crisis de ansiedad o un ataque de ansiedad. Eso fue a los 27 años. Bueno. Entonces, yo hablaba como loca al hospital, mándenme una ambulancia, me estoy infartando. Y la señorita de urgencias me decía, tranquila, no te va a pasar nada, pero no vayas a manejar. El chiste es que ya llegaron por mí, me llevan al hospital, me hacen un electrocardiograma, todo bien, todo bien. Pues nada más me inyectaron, yo que se de hace pam o algo, ni supe qué fue. Y ya, al otro día siguiente, pues yo amanecí tranquila, me dijeron que había tenido una crisis de ansiedad. Yo no entendía qué era eso. Y fuimos a un cardiólogo. Eso me pasó de viernes a sábado y el lunes fuimos a un cardiólogo con mi mamá. Y me diagnosticaron mal porque me dijo, tú como que tienes síntomas de disautonomía. Y me dieron un medicamento para la presión. Entonces, bueno, para ese entonces yo me sentía como esta sensación de barco, de mareo. Ok. Pero no sabía por qué. Sí. Entonces dije, bueno, pues me voy a tomar esto, ¿no? Y luego me empezaron problemas gastrointestinales, fui al gastroenterólogo, me dijo traes una infección. Entonces, yo no me sentía bien, pero tampoco dejé de hacer mi vida, ni me dio otro ataque de ansiedad ni nada. O sea, yo no le di importancia, pero pasó todo un mes de médico en médico en médico. Me decían, es que está bien, o es que es esto. Me atiborraron de medicina, suspendí las hormonas, hasta que hubo un día que otra vez traía la presión arterial, ahora como en 140 y algo, en 90, una cosa así. Y mi hermano me dijo, ¿sabes? Vente, porque él vive en otra ciudad que se llama Querétaro, me dijo, vente. Sí. Y vamos al Instituto del Corazón a que te chequen, porque mi papá era cardiópata. Entonces me dijo, vamos a que te chequen. Pues ahí vamos, ¿no? Me hacen un holter, me hacen un ecocardiograma 3D y todo, me dicen, todo está bien. Y me dice el cardiólogo, lo que tú traes es acá. Y yo, ¿pero qué traigo? No entiendo, ¿no? Y para mi mala suerte, en esa misma ocasión, me da apendicitis. Ah. Entonces, pues un día empecé con un dolor muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. No aguanto, le dije a mi hermano, vámonos al hospital, no vayas del apéndice. Me voy y tardó como tres días en manifestarse bien, porque me hacían tomografías, me hacían de todo. Y nada, me hicieron endoscopía, hasta que ya el último día me dicen, el apéndice, hay que operarte. Pues me operan, ¿no? Y yo, pues estaba un poco ansiosa, pero no tanto. Sí, sí. No, pero se me disparó en el momento en que el cirujano me dice, te vamos a poner anestesia general. Pues me puse un poco nerviosa, ajá, porque yo, a mí nunca me habían operado. Y aparte, se le ocurre decirme que una chica se había broncoaspirado y se murió. Uf, error. Oye, qué importante. Sí, entonces ahí, otra vez la presión arterial se me elevó, y el médico dijo, pues denle ribotril, denle algo para que duerma, duerma, porque al otro día era mi cirugía, y desde ahí me empecé a sentir ansiosa. Entonces, pues ya nada más me sentía nerviosa, no tenía miedo, no nada, nada más muy nerviosa. Pasaron tres días en el hospital, y después tuve una experiencia, yo puedo decir, paranormal, de, de, con el doctor. Yo no lo conocía, mi familia no lo conocía. Me empezó a hablar como si fuera mi padre. Haz de cuenta que era mi padre, que mi padre me estaba diciendo a través de él, y descúbrete, sal adelante, tú puedes, muchas palabras, que mi mamá y yo nos quedábamos, ¿qué está pasando? O sea, esto no es el doctor, esto es mi papá adentro de él. Pero escucha, tu madre también lo percibió, sí. Sí, mi mamá estaba llorando, o sea, estaba llorando, y yo estaba llorando. ¿Por qué crees que fue eso tan raro? Ahí te va. Me dice, el último día le dije, doctor, hoy que ya me voy, y usted llega muy tarde, ¿no? Entonces, me dice, bueno, Anaí, ¿por qué estás tan nerviosa? Y yo, pues ya tengo un mes que no sabía que me pasaba, y acabo en quirófano. Pues, ¿cómo no voy a estar nerviosa, enfadada? Y voltea en seco y me dice, ¿y ya superaste lo de tu papá? Y yo, pues creo que ya, ya habían pasado ahí, creo que dos años. Le dije, pues creo que ya fui a terapia, y pues ya, ¿no? Me dice, y me empezó a hablar, y me dice, ¿sabes? Cuando me preguntó que si estaba casada y todo esto, le dije, no, soy soltera. Y mi padre tuvo un infarto fulminante, y yo fui quien lo encontré muerto. Entonces, yo tuve el impacto, yo todo. Le dije, ajá, le dije, entonces, le dije, pues creo que ya. Me dijo, no, cuando uno es soltero y uno de tus padres muere, y de esta manera, me dice, es, haz de cuenta que te quitan una parte de ti, porque no tienes un hijo, no tienes alguien más en donde tu amor está enfocado. Entonces, para ti, tu más grande amor en este momento son tus padres y tus hermanos. Y me empieza a decir que él sabía que en mí mi padre había dejado una herencia muy fuerte, y que no me estaba hablando de dinero, me estaba hablando de autodescubrimiento. Me decía, tienes que quilatar, con esas palabras me decía, quilata toda esa herencia que te han dejado, autodescúbrete. Y yo no entendía nada. Y me dice, mira, yo desde hace muchos años practico el taekwondo. Y yo volteo y le digo, mi papá era taekwondoísta. Le dije, mi papá era taekwondoísta, y era cuarto dan. Yo le dije, y volteé y me dice, yo soy cuarto dan. Y yo dije, me quedé así, ¿no? Y luego le dije, y mi papá le gustaba mucho el budismo. No era budista como tal, pero le gustaba la filosofía. Y volteé y me dice, yo soy budista. Y dije, ah, canijo. Pues entonces empecé a llorar, ¿no? Me dijo, ¿viste cómo no lo has superado? Me dice, sabes, yo te invito a que empieces a practicar yoga y meditación. No hay mejor terapia que eso. Pero tienes que autodescubrirte y tienes que practicar el legado que tu padre te ha dejado. Entonces me dijo, tranquila y todo. Entonces, bueno, ya se va. Y volteo con mi mamá y mi mamá llorando me dice, ese era tu padre. Ese no era el doctor. Y no le dimos después ya tanta importancia. Total de que ya me dan de alta del hospital. Me bajan y estábamos en el lobby con mi cuñada, la esposa de mi hermano y mi mamá. Entonces yo estaba sentada en la silla de ruedas para que me sacaran. Y veo entrar al doctor otra vez, al cirujano. Y se acerca a mí y me dice, Anaí, vengo a decirte algo. Y yo, ¿qué pasó, doctor? Como que no le dimos tanta importancia a lo que habíamos vivido. Y me dice, vengo a decirte. Me dice, no te voy a decir con quién hablé. Eso sí, no. Pero vengo a decirte que tu padre estuvo durante toda tu cirugía. ¿Y qué? No, yo, pero como madre de María Magdalena, empecé a llorar. En automático volteé. Yo estaba en la silla de ruedas. Lo abracé como yo abrazaba a mi papá. O sea, como de la panza. Se agacha y me da tres besos el doctor en la frente, en donde mi padre me los daba. Mi papá siempre me daba. Y volteo y el doctor llorando. Me dice, yo no sé si tú crees o no, pero como estos temas de esoterismo. Voy a hablar con una persona. Le platiqué a mi esposa, que también es ginecóloga. Me dice, y en 40 años, porque era un señor de 60 y algo. En 40 años que he estado en esto, jamás me había pasado una experiencia así. Me dice, y te vuelvo a decir, quilata la herencia que traes adentro. Autodescúbrete, Anaí. Y otra vez se agacha y me da tres besos. Y me dice, sí, y volteo y le digo, pues muchas gracias, doctor, por todo lo que hizo por mí. Y voltea y me dice, no, Anaí, gracias a ti porque viniste a darme. Una experiencia de vida. O sea, yo me quedé como, dije, wow. O sea, qué extraño porque nadie conocíamos. Me tocó ese cirujano en el hospital. Sí, sí. Entonces, bueno, todos llorando. Y me dijo, no quiero perder contacto contigo, lejos de lo médico, etcétera. Me dijo, no dejes de hacer, empieza a practicar yoga, meditación. No tomes medicamentos para que te relajes y descúbrete. Y dije, ok. Y pues, bueno, ya se despidió, etcétera. Pues ese mismo día en la noche, bienvenido el pánico. Yo no entendía qué era. Empecé a hacer, mi mamá me dijo, ahorita vengo, voy al baño. Empecé a sentir muchísimo miedo. No me deje sola, no me deje sola, no me deje sola. Tengo miedo, no quiero estar sola, porque yo vivía sola. O sea, aquí en Morelia, yo vivía sola, mi mamá parte. No me deje sola, empecé a sentir mucho miedo. Hasta el otro día, otra vez las palpitaciones, le volví a hablar al cardiólogo. Me dijo, a ver, ven, me revisan. Me dice, todo es mental. Y me dieron lexotan, que es broma, sepamos. Y de ahí empezó, nos regresamos a Morelia, a mi ciudad. Mi mamá se vino conmigo a mi casa. Empecé a tener muchos dolores de cabeza y vómito. Vómitaba, Rafael, siete veces al día. O sea, me fui como unos 10 kilos abajo. O sea, sí, sí, sí. Pasó como todo un mes, más o menos, después de mi cirugía. Y volví a esta ciudad a que me revisara el médico. Le expliqué lo que me estaba pasando. Nosotros pensábamos que era efecto de la anestesia. Pero me dijo, no, lo que tú traes son crisis de ansiedad. Y le dije, ¿qué es eso? No entiendo. Me dijo, te vamos a dar un antidepresivo porque necesitamos cortarte el vómito, Anaí. No hay otra. O sea, necesitamos cortarte el vómito. Entonces, me dieron uno que se llama anapsique a mi triptilina. Bueno. Ajá. Me dieron 25 miligramos, que era una dosis muy bajita. Bueno. Y después ya regreso y empezó, empecé con, ahora sé que es TOC, empecé con hipocondría. Porque yo veía, Rafael, los maniquís de los centros comerciales, era primavera, con los pañuelos de primavera. Y yo decía, ¿y si así me veo con cáncer? O sea, horrible, horrible, horrible. ¿Y si tengo un tumor? ¿Y si, y si, y si? Aparte, empecé a tener despersonalización. Fue horrible. Hubo un día que me paro frente al espejo y me veo fuera de mi cuerpo. Dije, me estoy volviendo loca. Empecé, sentía que me encerraban en un psiquiátrico. Después de unos, como unos dos meses de eso, que estuve con esas sensaciones, dejé de manejar. No podía estar ni un minuto sola. Me daba miedo. Sentía que me pasaba algo. Todo lo que comía iba para afuera. Este, y así estuve mal, ¿no? Me dijeron que todo era psicológico y que tenía que ir a un terapeuta. Entonces empecé a ir. Pero bueno, ya sabes, yo sin saber y me di cuenta que era un psicoanalista. Y pues no. Como a las cuatro sesiones dije, adiós. Después, porque yo me puse, soy muy curiosa, me gusta investigar. Entonces me meto a internet a ver qué es la ansiedad. No entiendo. Y me encuentro una, seguramente la conoces, una página muy famosa de aquí de México que se llama Desansiedad. Sí, me han hablado, creo. Sí. Entonces veo que tienen un curso online. Dije, bueno, lo voy a tomar. Este, con eso empecé a hacer ciertas, ahora entiendo que son ciertas afrontaciones. Claro. Que le decía a mi mamá, salte cinco minutos de la casa. Yo me quedo cinco sola, ¿no? Y así, poco a poquito, a manejar. Empecé manejando con ella. Después ella se iba en su coche atrás de mí. Después yo manejaba distancias cortas sola. Después conseguí un terapeuta racional emotivo, que creo que es lo mismo. Y él me empezó a, bueno, ahora te vas a ir a la salida de la ciudad manejando y regresas. Pero un buen día estaba yo con mi mamá y me llega una imagen a mi mente y un pensamiento. Y si pierdo el control y me hago daño, pues me asusté. Me asusté, empecé a llorar. Le dije, mamá, me acaba de venir este pensamiento. Y mi mamá se enojó. Volteó y me gritó. Me dijo, no vayas a hacer una pendejada. Le dije, no, 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 no. Yo tengo miedo. Yo tengo miedo. ¿Por qué me está pasando esto? Entonces contacté al doctor. Le dije, ¿me está pasando esto? Al gastroenterólogo me dijo, tienes que ir con un psiquiatra. Dije, no estoy loca. No fui. Después de un tiempo de que no podía dormir bien y que esto seguía. Dije, bueno, nada pierdo. Voy con un psiquiatra. Entonces fui, le platiqué y me dijo, tienes trastorno de ansiedad generalizada. Y pues bueno, la palabra trastorno a mí me, en ese momento me marcó. Claro, estabas hipocondríaca, asustada por todo eso. Y entonces dices, coño, solo falta que me pongan otra categoría. Sí, sí, sí. Y luego de eso, un día yo partiendo un aguacate, otra imagen con un cuchillo, como si me lo fuera a enterrar. Sí. Y combinado con eso, un buen día me empieza el pensamiento de qué sentido tiene todo si nos vamos a morir. O sea, yo pasé todos los talks sabidos y por haber. Sí, 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 sí. Y dije, ¿qué me está pasando? O sea, no entendía. Empezaba a sentir un vacío muy grande en el pecho. No me daban muchas ganas de hacer cosas. Sin embargo, nunca dejé. Como me sintiera, yo iba a trabajar. Yo hacía todo. Aunque trajera a mi mamá al lado, yo hacía todo. No me encerré. Sí me daba miedo ir al centro comercial y que me pasara algo. Agorafobia. Veía todo como en una película y realidad. Sí. Pero unos síntomas extremadamente fuertes. Entonces, pues, estuve un buen tiempo en terapia. Después, en tanatología. Y como que se me calmó un poquito. Se me calmó un poquito todo. Dije, bueno, ya la hice, ¿no? Pero no quedé al 100%. Posteriormente, como al año, terminé una relación de ocho años. Y los primeros dos meses todo iba bien. Dije, bendito Dios que esto no volvió. Y de buenas a primeras, otra vez. Me empezó todo. Entonces, ahí fue cuando dije, no puedo. O sea, ¿qué me está pasando? En esa ocasión me regresó el, ahora sé que se llama el existencial. El toque existencial me regresó ese. Y que me empieza el toque homosexual. Dije, Dios mío, ¿qué es esto? No, no, no. Recuerdo que en esa ocasión fui con mi madre a Chicago. La pasé fatal. Pero yo intentaba, pues, hacer todo, ¿no? Pero regresando yo ya no podía. O sea, para mí despertar cada día. Yo decía, si esta va a ser mi vida, me quiero morir. Pero yo no soy tan valiente para darme un tiro. Entonces, ¿qué hago? No sé. Me daba mucho miedo deprimirme. Mucho miedo un día, pues, darme un tiro o algo. Y hablé con mi familia. Otra vez me está pasando esto. No sé qué tengo. Entonces, pues, ahora voy con otra psiquiatra que me recomendaron. Sí. Ah, porque fue con la taratóloga cuando le expliqué lo del qué sentido tiene todo, que por qué me pasaba. Si yo, pues, me gustaba mi vida y todo. Me dice que mi tema era muy espiritual y que entonces quizá tenía que buscar otra religión. Uy, no, no, no. Pero, no, no, no. Yo creo que es de las veces que mi mamá se asustó más de verme lo mal que me puse. Porque, obviamente, me disparó el toque a todo lo que daba, ¿no? Me puse muy mala otra vez. Fui a una psiquiatra. Me vuelven a dar el mismo medicamento que yo tomaba. Y me dijo, va a ser una dosis muy bajita, pero no puedes dejar el medicamento, ¿no? Se te va a quitar. Pero me diagnóstico igual con trastorno de ansiedad generalizada. Yo le decía todo. Qué bueno, qué bueno que esto se quita, ¿no? Entonces, yo seguía con todas las fuerzas. Yo le decía a mi mamá, salgo porque salgo. Nada más sé fuerte conmigo, ¿no? Sé fuerte. Salgo porque salgo. Entonces, pasó como año y medio que estuve medicada, pero tampoco estaba al 100, Rafael. No me... No había un día que yo dijera, uy, estoy libre de síntomas. No. ¿Cuánto dirías que te mejoraba la medicación esa que tomabas al final? ¿Qué porcentaje? Un 65-70. Vale. Pues podía dormir mejor. En cierta forma, mi estado de ánimo estaba un poco más equilibrado, pero los pensamientos volvían. Me entraron obsesiones de enfermedades mentales. Y sí, soy bipolar. Y sí, me vuelvo esquizofrénica. Me entró hasta la misma del TOC. Y sí, tengo TOC. Y yo sin saber, ¿no? O sea, así me entraban. Y si mi sobrina se vuelve esquizofrénica. Tuve también el de pedofilia. Y si violan a mi sobrina. Y si tengo una hija y la violan. No de que yo le hiciera algo a un niño, pero alguien ajeno. Vale. Sí, o sea, nunca me pasó eso. Y si esto... Pero era aquí. No se me quitaba. Entonces, pasó como un año y tantos, que después tomé terapia con el equipo de este de aquí de México. Dije, bueno, son expertos, ¿no? Con desansiedad. Con desansiedad. Vale. Después contacté a una terapeuta. Y vi, pues, que ella había pasado por esto. Que terapia cognitivo-conductual. Y todo. Dije, con medicación y con ellos, salgo. Vale. ¿Qué más da? Entonces, empecé. Y empezamos bien. Todo iba bien. Pero llegó un momento en que de mi ruptura y de la muerte de mi padre no salía. Vale. Entonces, hubo un momento en que yo le pregunté a la terapeuta, oye, ¿ahora qué terapia me estás dando? Porque esto a mí no me suena cognitivo-conductual. Entonces, me dijo como que un poco de psicoanalista. Dije, ok. Pero eso ya era como al final. Vale. Entonces, me quitan la medicación. Todo bien. Y para mi buena suerte, un día voy al gastroenterólogo y me tienen que operar de la vesícula. Me la tienen que quitar. Dije, bueno, pues, ni modo, ¿no? Entre más pronto, mejor. Ya estoy lista. Tenía más miedo que me viniera la ansiedad a la cirugía. No me importaba la cirugía. O sea. Tiena. Sí. Y yo le decía, hay mucho tiempo, le dije a mi mamá, yo prefería que me hubiera dado un cáncer, diabetes, yo qué sé, a esto. Claro. Es terrible, mamá. Le dije, es peor que la muerte de mi padre. Es horrible. Es lógico. Sí. Entonces, me operan y todo iba bien. Pero a las dos semanas, esto fue este noviembre, me operaron. Dos semanas pasaron y otra vez me empezó. Los pensamientos. Me regresó el de homosexualidad un poco más fuerte, como en impulsos, como si yo fuera a gritar, soy lesbiana, o así, como impulsos, ¿no? Se me veía horrible. Un poquito el existencial y el de pérdida de control. ¿Y si me hago algo? Vale. Esos fueron los que me volvieron. El de pedofilia no, ni la hipocondría no. Bueno. Estos fueron los que me volvieron. Entonces, pasaron dos meses. Hablé con la psiquiatra. Le dije, ¿qué pasa? O sea, no tengo ni un mes que dejé la medicación y ya estoy mal otra vez. Entonces, me dijo, no, es por el estrés de tu cirugía. Se te va a pasar, bla, bla, bla. Igual con la psicóloga. Y ella me decía, es que se te viene como el de homosexualidad porque no tienes tu propia familia y son tus deseos. Y bueno, un rollo que llegó el momento en que dije, no, no, esto no está bien. Y yo veía mucho tus videos. De hecho, dos o tres ocasiones yo te escribí por Instagram, en mensaje privado. Hasta que me animé. Y dije, bueno, lo voy a intentar. ¿Qué más da? ¿No? Este, entonces contacté, encontré el libro también de Antonio. Contacté a Antonio. Qué bueno. Dije, oye, leí tu libro. Con eso es suficiente. O necesito terapia. Y ella me dijo, ¿qué te parece si tenemos una sesión? ¿Me platicas qué te pasa? Y ya te digo qué es lo mejor. Entonces, ya tuvimos, eso fue el. Como a mediados de enero de este año. Ah, me dio uno, no sé cómo le llaman a ese toque, como el del suicidio. ¿Y si me suicidio? Sí. Y el suicidio y acá, ¿no? ¿Toc de suicidio? Sí, así. No, te digo, yo pasé toda la gama. Pasé mucho. Entonces, sí, entonces ya contacté con Antonio, le conté todo. Me dijo, mira, lo que tú tienes está clarísimo, ¿no? Y es un toque. Si te dio una crisis de ansiedad, si traes un poco de ansiedad generalizada, que es totalmente normal. Síntomas de depresión, más no traes depresión. Exacto. Solo síntomas, pero es por todo lo que vienes pasando, que ya eran cinco años casi. Hombre. Sí, sí, sí. Sí, lo llevaste muy bien. Sí, entonces me dice, mira, la terapia es esto, pero necesito que primero agarremos seguridad, porque le dije, estoy agotada, estoy agotada. O sea, traer acá ese ratón en la mente es terrible. Me dijo, primero necesitamos unas sesiones para que agarres seguridad, tengas confianza, y después empiezan las afrontaciones. Muy bien. Entonces, me mandó mucha teoría, estuve leyendo, me puso a ver tus videos. Yo había ya leído el libro de nada es tan terrible, pero yo decía, ¿cómo afronto? ¿Cómo afronto esto de homosexualidad? Yo no sabía cómo hacerlo. Y como yo estaba tan hipersensible, dije, ¿y si lo hago mal y me pongo peor? Dije, no, necesito ayuda de alguien. Entonces, entendía los pasos, pero no me animaba, porque dije, no sé cómo hacerlo. No, entonces mejor no le muevo. Nunca dejé ir al gimnasio, a pesar que ahí me pasaba más el toco homosexual. Nunca dejé de hacer nada. Nunca. Eso estuvo genial. Sí. O sea, con miedo, pero igual. Oye, ¿y cuánto tiempo ha durado tu trabajo ahí de afrontamiento con los cuatro pasos? Pues desde enero de este año, cinco meses. Cinco meses. Ahora, ¿cómo dirías que estás? ¿Cómo aún? De cero a diez. Ah, un noventa y cinco. Qué bueno. O sea, que ha ido muy bien, ha ido rápido en este cuando te has puesto fuerte. Yo le decía a Antonio que para mí, desde el momento en que Antonio me dijo, tú tienes esto, se llama así, se cura así, mi ansiedad se fue para abajo. O sea, me pasó quizá lo contrario de muchos. Para mí el afrontar ya era, o sea, había afrontaciones que hasta yo le decía a Antonio, no las estoy haciendo mal porque ya no se me subía tanto la ansiedad. O sea, lo que pasa es que ya pasaste lo peor. Claro. Ya pasaste, no tienes por qué sufrir tanto la afrontación ya. Entonces yo las hacía, me puso a ver, pues, pornografía, me puso a ver desfiles de lesbianas, me puso a imaginación, pensamiento, todo, ¿no? Había ocasiones que sí se me subía como a un nueve, un ocho, otras quedaban un cuatro, un cinco. Me puso a agarrar un arma, pidió ayuda de mi hermano, porque, pues, acá en México es más fácil tener armas, entonces pidió ayuda de mi hermano y me pusieron a manipular un arma. En ese momento no se me subió la ansiedad, al día siguiente, fatal, el día siguiente estuve fatal. ¿Qué más me puso? En pensamiento el del suicidio, podría perder el control y suicidarme, y el de la existencia existencialismo me dijo que ese lo íbamos a dejar un poquito en pausa, porque le sonaba más a que era parte del de pérdida de control, porque entonces si yo no le veía sentido, pues podría perder el control. Entonces me dijo, vamos a dejarlo un poco en pausa, y no cae por sí solo ese top, lo trabajamos. Genial. Ajá. Entonces... Un gran trabajo, ¿eh? Sí. No lo trabajamos mucho el existencial, fue más bien el homosexual y pérdida de control, fueron los que más le dimos. Muy bien. De todas maneras, una vez tú superas uno bien y sabes cómo funciona, y no caes, y te das cuenta que cualquiera que venga es lo mismo, ya está. Sí. Ya son mucho más dominables todos, ¿no? Sí, sí, totalmente. Me venía mucho la sensación de vacío, me hizo trabajarla igual como un pensamiento. Muy bien. Igual síntomas físicos, todavía tengo síntomas físicos, pero ya más leves el mareo, todavía no me... de repente siento que está temblando. No vértigo, es más bien mareo. Muy bien. El reflujo todavía, estoy en tratamiento con el gastro, porque me dijo, hay que darte una ayudadita, y despierto mucho en las noches. Entonces, eso lo seguimos trabajando. Perfecto. Y por ahora estoy haciendo en pensamiento el de podría recaer, porque es mucho miedo. No, pero fantástico, o sea, lo has hecho espectacularmente bien, muy rápido, y todo esto va bajando, bajando, bajando hasta desaparecer. Hay días, hay días que ni siquiera siento que tengo esto, hay días que no me acuerdo. Yo creo que el último día que tuve yo un poquito como más tocoso, les digo yo, pasé como dos semanas, y me duró un día, y a lo mejor iba y venía, iba y venía. Qué bueno. Todavía me cuesta a veces, cuando llegues, no, otra vez, no, pero me acuerdo, y cambio otra vez, y dale, lo atraveso. Bueno, fantástico, ¿eh? Oye, y yo te preguntaría a Nay, que lo has hecho súper bien. Fíjate, nosotros tenemos estos cuatro pasos, y bueno, yo suelo decir que, claro, en aceptar está el juego, y aceptar es lo más difícil. Porque, bueno, afrontar es jodido, pero, bueno, ahí en un arranque de fuerza te puedes poner. Pero, claro, aceptar es la cosa, porque, claro, ha sido duro, ¿verdad, Anaí, el proceso? Durísimo, y darte cuenta, para mí ha sido súper duro de estar bien, a empezar a tener todo esto, de tener una vida bien. Yo viví en Canadá, viví sola, o sea, de ser una mujer muy independiente, a que tengas que vivir con tu madre un año, ¿sabes? Entonces, el ir a dar consultas, sí, el hacer toda tu vida con todo esto, el estar, porque pasé, yo creo, como por unos cinco psicólogos en México. Entonces, el ver que nadie te puede ayudar, el ver que tomas medicamento y no se te quita, dices, ¿qué me está pasando? Oye, y Anaí, en el centro de esa ansiedad que tengo entendido, que hacen también terapia cognitivo-conductual, ¿cuál era la diferencia? ¿Qué es lo que no hicieron tan bien? Nada que ver, o sea, me queda claro que ni siquiera están entrenados en TOC, porque yo misma le decía a la psicóloga, oye, esto no es TOC, o sea, no TOC el de lavarse las manos, no, el TOC puro, que no, que habían síntomas iguales, ¿no? Le decía, ok, ¿y cómo lo afronto? O sea, ¿cómo le hago? Le decía, yo un día le dije, le dije, oye, he escuchado de una terapia que se llama exposición con prevención de respuesta, pero no sé hacerla, ¿me puedes ayudar? Claro. Y, literal, me dijo, pues ponte a leer cosas del suicidio, de homosexualidad. No lo hice. No lo hice porque no me generó confianza. Claro, claro, y no te lo organizó bien. No. ¿No te ayudó tú a organizar un programa de exposición potente, sólido, bien hecho? Sí, no hice la jerarquía que hice con Antonio. Claro. Entonces, no lo hice y mejor decidí dejarla, pero para pronto yo contacté luego a Antonio. Muy bien, muy bien. Oye, y entonces, comentábamos, ¿no? Claro, es duro tenerlo, pero luego el proceso de curarse también es duro. O sea, el afrontamiento es muy duro, ¿no? ¿Cómo sacaste confianza y fuerzas para llevarlo a cabo? Porque yo ya había pasado lo peor. O sea, yo ya había, esta era mi tercera recaída. Entonces, para mí, como te decía, para mí fue una luz verde. Para mí fue ver la luz al final del túnel. Que dije, ya lo más jodido, ya lo pasé. Sola, sin saber qué. ¿Qué más da? Entiendo que tengo que afrontar. Entiendo que tengo que hundirme al miedo. Al principio, de repente, como que mi mente lo manejaba, como que esta afrontación es para curarte. Entonces, me costó mucho cambiarlo y soltarme y dejarme ir, ¿no? Y pues, si solo les vean, pues hoy qué. O sea, me costó muchísimo, muchísimo. No me generaba ya tanto miedo porque tengo que mis niveles de miedo fueron extremos. Entonces, para mí era, venga, dale. Más bien, a mí me bajó la ansiedad saber que me podía curar. Entonces, fueron duras, sí. Pero en mi caso, como yo ya había vivido algo horrible, fue más suavecito. Mi hermana está en lo mismo y para ella se fue muy dura porque es la primera vez. Entonces, ella no entendía. Yo ya sabía, yo ya conocía la sintomatología. No me asustaba. Habías madurado. Oye, ¿y tu hermana ahora está haciendo terapia para esto, no? Sí, con Antonio. Pero ella solo traía hipotondría. Ah, qué bueno. Oye, ¿tú qué le aconsejarías a alguien que nos puede estar viendo, lo que quieras, y que todavía no ha iniciado ninguna terapia y que está en medio del lío? ¿Del toque, de la ansiedad o de lo que sea? ¿Tú qué le dirías? Lo número uno, lo número uno es que sí hay salida, porque se siente que no lo hay. Exacto. Dos, que no estás enfermo mentalmente, porque eso es algo muy fuerte que uno lo vive. Exacto. Y tres, que aunque es un trabajo súper jodido, o sea, es algo súper, súper, súper jodido, una vez que sales, te quitan una venda. O sea, afrontas la vida de una manera muy distinta. Yo te digo, después de vivir esto, no creo que cualquier problemilla me tumbe tan fácil. Entonces, hubo un tiempo en que me sentía un poquito más vulnerable, todavía de repente, pero ya muchísimo menos. Entonces, que se animen, que se animen a afrontarlo, porque de verdad, de verdad se puede salir. Qué bueno, qué bueno. Oye, pues has hecho un trabajo espectacular, ¿eh, Anaí? Gracias. De hecho, otra amiga mía, que ella vive en Barcelona, ella está teniendo ataques de pánico, y también me costó una hora y media convencerla para que tomara la terapia con Antonio. Y ya lo aceptó, porque también estaba en terapia, pero no. Y ya lo aceptó, y apenas tuvo su primer sesión ahí con ustedes. A ver si la fichamos cuando ella acabe también. La fichamos para hacer testimonio. Y ella es más chica que yo. Es más chica que yo. Entonces, ella sí trae una agorafobia más fuerte. Ella trae ansiedad generalizada, no toca, pero la está pasando mal. Está medicada. Sí, se pasa parecido igual de mal. Y el proceso es el mismo. Así que hemos de dejar de tener miedo a eso, que ahí está todo. Totalmente. ¿Verdad que sí? Totalmente. Sí, y además ya afrontas muchas cosas en tu día a día. Como que esos pasos se te quedan tan en automático, que ella lo hace sin pensar. A mí me pasa, no te voy a decir que no me lleguen los pensamientos, claro que sí. Sí. Pero ya en ocasiones en la noche cuando tengo que darle mi diario a Antonio a escribirle, a veces ya no me acuerdo. A menos que mi día haya sido un poquito más denso, me acuerdo de lo que viví. Pero si no, no. Y ahorita ya empiezan a ceder un poco la sintomatología física. Los mareos, todo empiezan a bajar. Claro, le queda muy poquito ya. Has hecho un trabajo espectacular. Y, oye, pues te agradezco un montón, Anaí, el testimonio que nos das. Y, nada, en otra ocasión volvemos a charlar y damos más... Te enviaré un ejemplar de mi próximo libro. Ay, gracias. Y así lo podemos comentar también otro día. Sí, claro, totalmente. Vale, pues te mando un abrazo. Igualmente, Rafael, mucho gusto en conocerte. Hasta ahora.